Graciela, Lucy Pizni te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Aquino Graciela. Bueno, como mencionaba todo este terrible asesinato de este niño de 5 años de La Pampa, pedimos justicia para que esto no vuelva a pasar y también que se escucha a los padres y madres, tantos abuelos que han luchado por ese niño para poder tenerlo en su casa y la justicia no lo han escuchado hasta llegar a la muerte de esta pobre criatura sin defensa. Pedimos justicia y pedimos por favor a los señores jueces, fiscales, también asistentes sociales que no sé por qué no han escuchado a los padres, no han visitado a niños y ha pasado terriblemente esta golpiza, este pobre criatura de hace 4 años, tiene 5 añitos y ha luchado por su vida, y nadie escuchó nada, tantos vecinos han denunciado que había gritos en la casa, golpes, se han escuchado las personas que las madres supuestamente se drogaban, lo dejaban al chico solos en la casa, encerrado en el baño, ha pasado un montón de cosas que nunca hicieron nada. Pedimos justicia y que no haya más este tipo de casos a ningún lado, maltrato de niños, tanto niños desaparecidos que también no se han encontrado donde están, porque la justicia cada vez actúa menos. Mañana a las 18 horas convocamos una marcha en el monumento San Martín, frente a la municipalidad de Neuquén Capital, pedimos a los vecinos que por favor vayan y lleven una velita blanca y un minuto de silencio por lucho. Pedimos justicia, que esto se haga público y que no haya más lucio. Pedimos también que la justicia actúe en el momento de que tiene que actuar y no deje pasar y que pase este terrible caso que pasó con Lucio. No más lucio, no más personitas muertos. Por favor, pedimos que haya justicia. Mañana a las 18 horas convocamos a todos para que vaya con las velas blancas. Vamos a marchar del monumento San Martín hasta Plaza La Bandera. Pedimos por favor que sean puntuales, que lleven carteles si es posible. Pedimos justicia, pedimos que haya cámaras para que esto se haga público. Pedimos por favor a Canal 7 también para que vaya, para que no haya más lucio. No más niños asesinados, por favor. Graciela, ¿desde dónde surge la idea de esta marcha? ¿Vos formás parte de alguna organización o es un grupo autoconvocado? ¿Cómo nació la idea? La marcha la convoqué yo misma porque me dio mucha pena, porque también tengo sobrino a la misma edad de Lucio. Nació la misma fecha de Lucio y conmueve muchísimo, ¿sí? Tanto algunos tienen familia, tienen hijos también que no lo han visto hace muchos años. También tengo mi cuñado que hace tres años que no lo ve a su nena, que lucha por su nena para verla y la justicia tampoco la escucha. No tiene de rehenes a la nena y no más rehenes para chicos tampoco, ¿sí? Que la justicia empiece a escuchar de las dos partes, ¿sí? Y que investigue más el caso. Siempre hay denuncia anónima, siempre hay casos trabados que nunca lo escuchan a los padres, tanto padres y abuelos, ¿sí? Bien. Bueno, entonces, mañana 6 de la tarde en el Monumento a San Martín piden llevar una velita blanca, se marchará hasta la Plaza de las Banderas pidiendo justicia y que no ocurran más hechos de esta naturaleza. Graciela, te agradecemos muchísimo el contacto y la convocatoria queda hecha para todos los vecinos de Neuquén. También están las marchas No Más Hijos de Rehenes, ¿sí? También están ellos, ¿sí? Mañana van a estar convocados también para la marcha. Perfecto. Sí, pedimos por favor si lo puede pasar por más canales. Bueno, cómo no. Gracias, Graciela. Hasta luego. Igualmente.